Este es un ejercicio más que típico, donde hay un surtido diferente de formas de definir una recta y me pide la intersección. Y acá, siempre que me pidan la intersección, yo voy a pensar en un sistema de ecuaciones, en la solución a un sistema de ecuaciones, en análisis matemático, en álgebra, en geometría analítica, etc. Así que vamos a tratar de ver qué sistema de ecuaciones planteamos y cómo lo resolvemos. A ver, el primer caso, empecemos. El a. Verán, esta ecuación y esta otra. Yo voy a hacerlo más fácil acá, voy a poner, la primera ecuación es 3x más y igual a menos 3 y esta la voy a escribir así, como xy igual a alfa por 1, 3, más 2, 0. O sea que de esta ecuación voy a tener dos ecuaciones. Una que x es igual a alfa más 2 y otra que y, la segunda componente, es 3 alfa más 0. Ahí quedó. Si yo sustituyo esto, x e y, acá, con estas expresiones, voy a tener una única ecuación con una zona incógnita. 3 por alfa más 2, más y es 3 alfa, igual a menos 3. Calculo el valor de alfa y con ese valor calculo x y calculo y. Me queda 3 por alfa, 3 alfa más 6, más 3 alfa igual a menos 3. O sea que 6 alfa es igual a menos 9, despejo, alfa es menos 9 sobre 6, menos 3 medios. O sea que x vale menos 3 medios más 2. 2 menos 3 medios más 2, esto es 1 medio positivo. E y es 3 por menos 3 medios. 3 por menos 3 medios. O sea, menos 9 medios. La solución sería el punto 1 medio y menos 9 medios. Tengo que verificar que eso cumple acá, esta ecuación. 3 por 1 medio son 3 medios. Menos 9 medios son menos 6 medios. Está bien. Cumple esta ecuación y además cumple esto. Para un valor de alfa, tengo que ese punto pertenece a la recta. Básicamente esa es la idea en todos estos problemas. Este otro, el B, es casi casi típico de la escuela secundaria. Me dicen, menos 2x más 3y igual a menos 13. Y es igual a 7x más 2. Este es el sistema de ecuación. Sustituyo yo y acá por toda esta expresión. Menos 2x más 3 por 7x más 2 igual a menos 13. Menos 2x más 3 por 7 es 21x. Más 6 igual a menos 13. Y me quedan. 21x menos 2x es 19x igual a menos 13 menos 6. 19x igual a menos 19. x vale menos 1. Si x vale menos 1, ¿cuánto vale? 7 por menos 1 menos 7 más 2 son menos 5. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada raro. Estos dos valores cumplen con estas dos. Pero es cierto que esto es casi de nivel secundario. A ver esta otra. Esta se va a complicar un poco más. Pero no es tan poco para asustarse. Yo voy a escribir esta ecuación. Yo cambié algo. Cambié los números de los parámetros. Porque acá los que escribieron el renunciado fueron muy gauchos y tuvieron la delicadeza de cuando hay dos ecuaciones diferentes, parámetros poner parámetros con nombre distinto. Pero eso no es obligatorio. Me pueden dar esto y no necesariamente ese lambda es el mismo. Ese lambda yo lo debo cambiar para no confundirme. Porque el lambda es un número real cualquiera. Acá le voy a poner alfa. Entonces ya me aseguro que no me voy a confundir. De otro modo me puedo confundir. Y voy a tener un dolor de cabeza. Voy con la primera. XI igual a menos 4 alfa más 2 menos 4 alfa más 2 estoy trabajando componente a componente o coordenada a coordenada alfa por 1 más 1 alfa más 1 de la segunda ecuación de esta digo XI es igual a menos 2 lambda menos 2 lambda más 0 porque acá sumo 0 pues tengo 1 por lambda menos 1 lambda menos 1 Estas dos ecuaciones ahora las separo X por un lado y por otro X es igual a menos 4 alfa más 2 Y es igual a alfa más 1 y acá tengo X igual a menos 2 alfa Y igual a lambda menos 1 acá me equivoqué es lambda Y este es un sistema de ecuaciones que lo puedo resolver como yo quiera Yo voy a hacer igualaciones y después veré ¿Por qué? Porque de estas dos puedo sacar una ecuación donde ya no está más la X Me queda como esta X es igual a esta menos 4 alfa más 2 es igual a menos 2 lambda Y de estas dos igualando porque esto es I me queda alfa más 1 igual a lambda menos 1 Se redujo mucho y tengo un sistema con dos incógnitas alfa y lambda Voy a despejar de acá alfa me queda alfa es igual a lambda menos 2 Esto lo sustituyo acá y tengo menos 4 por lambda menos 2 es igual a menos 2 lambda Hago distributiva menos 4 lambda más 8 igual a menos 2 lambda agrupo todas las lambdas de aquel lado menos 2 lambda más 4 lambda o sea que 8 es igual a 2 lambda 4 divido todo por 2 es igual a lambda si lambda vale 4 alfa vale 4 menos 2 alfa vale 2 y ahora con estos dos valores voy a calcular x e y en cada uno miren me queda primer x con alfa igual a 2 4 por 2 o sea x es igual a menos 4 por 2 más 2 x es igual 2 por 4 8 más 2 un menos 6 y es alfa más 2 y vale 3 ahí tengo algo que debería ser una solución esta misma solución debe ser para esta pero con el valor de lambda lambda 4 me fijo x es igual a menos 2 por 4 acá hay algo raro y acá hay algo que está mal ahí en algún lado me equivoqué en algún lado cometí un error vamos a ver menos 4 alfa más 2 alfa más 1 listo lambda por menos 2 0 y lambda por 1 menos igualando me queda esta ecuación esto y 4 alfa más 2 es igual a menos 2 lambda acá me olvidé un 2 ven ahí es por 2 más 2 eso arrastra un error estamos sonando estos resultados que además al verificar no da con mucha vuelta que ellos quieran me queda menos 4 lambda más 8 más 2 es igual a menos 2 lambda ahora sí 8 más 2 10 es igual a menos 2 lambda más 4 lambda 10 es igual a 2 lambda lambda vale 5 si lambda vale 5 alfa vale 3 ahora me gusta un poco más vamos a reemplazar en la primera alfa vale 3 3 por 4 12 menos 12 más 2 me queda x igual a 10 menos 10 e y es alfa que vale 3 más 1 4 y igual a 4 eso sería la solución de estos dos primeros y con esta me queda menos 2 por 5 menos 10 x vale menos 10 y lambda 3 menos 1 perdón lambda es 5 5 menos 1 igual a 4 me dio menos 1 ¿cuál es la solución? son dos rectas la solución debe ser bueno un punto donde se cortan ah eso es lo que nos falta la posición relativa la solución es el punto menos 10 4 muy bien a ver veamos estas se cortan en un único punto así que son transversales estas se cortan en un único punto así que son transversales y estas se cortan en un único punto así que son transversales si fueran paralelas no se cortarían en ningún punto y si fueran coincidentes todos los puntos de la recta serían solución que nos va a aparecer en algún otro ejemplo podríamos haber hecho el análisis de acá vemos que estas dos tienen diferente vector director que no son paralelos así que las rectas no son paralelas si no son paralelas son transversales de acá podríamos ver que la pendiente no es la misma o que los vectores normales pero ya con ese análisis es suficiente vamos a ver ahora este y acá tenemos un problema miren este vector director este y este otro son paralelos si yo a este vector lo multiplico por dos obtengo este así que si yo intento resolver ese sistema voy a tener alguna historia vamos a ver como hacerlo vamos a hacer este el D a ver que nos aparece como como se manifiestan las ecuaciones que estos dos vectores son paralelos muy bien yo digo la recta esta es x y igual a menos 3 alfa más 5 menos 3 alfa más 5 voy componente a componente menos 3 por alfa más 5 punto y coma 2 alfa más 1 la otra es x y igual a 6 beta más 0 punto y coma menos 4 beta más 1 menos 4 beta más 1 entonces también lo puedo ver así como x y debe ser igual a x y para que se corten esto debe ser igual a esto o sea menos 3 alfa más 5 es igual a 6 beta esto debe ser igual a esto 2 alfa más 1 igual a menos 4 beta más 1 y ahí tengo un sistema bueno vamos a resolver eso a ver que nos queda voy a hacerlo por reducción voy a eliminarle acá las alfa multiplicando todo esto por 3 y toda esta por 2 me queda toda la ecuación por 2 2 por menos 3 menos 6 alfa más 2 por 5 10 igual a 12 beta ahora 3 por 2 6 alfa más 3 igual a menos 12 beta más 1 sumo miembro a miembro y me queda menos 6 más 6 alfa chau 10 más 3 13 es igual a 12 beta menos 12 beta se me van 0 más 1 1 y acá es donde encuentro algo raro esto es un absurdo 13 no es igual a 1 ¿qué implica este absurdo? que el sistema es incompatible pero como todavía no hablamos de sistemas de ecuaciones quiere decir que no hay una solución que no existen alfa y beta de manera que estos sean iguales entonces no existe solución quiere decir que L1 es paralela a L2 y L1 no coincide con L2 porque podrían ser paralelas y coincidentes y no lo son ¿está? bueno vamos ahora con el E vamos a hacerlo por acá el E dice X menos 2Y es igual a menos 1 y el otro la otra recta es XY igual a 2 alfa más 1 punto y coma alfa más 1 o sea que esto es X y esto es Y lo que yo escribí así eso lo voy a sustituir acá me queda 2 alfa más 1 menos 2 por alfa más 1 igual a menos 1 me queda 2 alfa más 1 menos 2 alfa menos 2 igual a menos 1 esto se cancela y me queda 1 menos 2 o sea menos 1 es igual a menos 1 desaparecieron las incógnitas bueno para decirlo así fácilmente quiere decir que todos para cualquier valor de alfa se va a cumplir que menos 1 es igual a menos 1 y para cualquier valor de alfa se va a cumplir que esto cumple con esta ecuación o sea en este caso L1 coincide con L2 si hubiésemos planteado un sistema de ecuaciones tradicional lineal y lo hubiésemos triangulado podríamos haber resuelto esto aclarado esto de que es un sistema con infinitas soluciones de una manera más ágil pero todavía no falta para eso así que vamos a conformarnos en eso como acá me da una igualdad que se cumple para todo alfa yo sé que esta igualdad se va a cumplir para todo alfa esta y para todo alfa tengo todos los puntos de la recta L2 conclusión son los mismos que los de la recta L1 muy bien hasta el próximo ejercicio y ¡Gracias!